Uno de los directores de la Fundación Libertad y Progreso es el doctor Aldo Abran, que ha tenido enorme gentileza, ha tenido su sábado. Aldo, buenos días. Nacho Rigol, saluda. ¿Qué tal? Muy bien. Buen día. Un gusto estar charlando contigo. Gracias, Aldo. Bueno, yo estoy compartiendo con los oyentes, con mis columnistas, que son de enorme prestigio, una idea que tengo que descubrí hace algunas horas y dije, bueno, es esto. Es que este presidente, a diferencia de muchos, dirigentes, dirigentes, legisladores, senadores, gobernadores, intendentes, no le importa el costo político, no lo mide en términos, bueno, si hago esto, voy a pagar, no. Entonces, está haciendo o intentando hacer lo que todos saben que hay que hacer para cambiar el rumbo de la Argentina, nefasto, triste, decadente que tenemos, sin importar el costo político. Mientras que todos le dan y lo denuncian y esto, porque, claro, los demás están preocupados por el costo político, él no, lo que pasa es que si le sale bien el costo político, lo van a pagar los otros. Esa es mi idea es fuerza. Yo vi la luz cuando dije, es así, es por acá que va este muchacho. No le importa el costo político, lo que está haciendo, ¿sí? Todos saben que hay que hacerlo, pero nadie se anima por el famoso costo político que después terminamos pagando de ellos y nosotros. Sí, eso es así. Este presidente, si hay algo que no se le puede negar, es una enorme convicción en el sentido de lo que hay que hacer. Por eso es que está yendo con todo hacia adelante. No le importa pagar costos políticos. Si dura cuatro años en el gobierno serán cuatro, si son ocho serán ocho. De hecho, algunos malinterpretaron alguna vez, dijo, bueno, pero llevar a la Argentina donde debió haber estado nos va a llevar 30 años. Y algunos pensó que eso significaba que ahí se iba a quedar 30 años. Es un presidente convencido de que hay que respetar las instituciones y la Constitución Nacional. No es Fidel. No es Fidel. O Maduro. No, no, no. Estaba hablando de que estas ideas son las que lo van a llevar. Y si tiene éxito, probablemente sea alguien con estas ideas el que siga después de los ocho años que le tocan a él avanzando en este sentido. Pero el problema es que, como vos decís, al resto sí le importa pagar el costo político. Y ahí yo tengo una duda, ¿no? La transmito. A ver. Porque a los que le importa pagar el costo político porque están defendiendo intereses propios, ¿sí? O corporativos propios, por ejemplo, los gobernadores. Los gobernadores, ellos parecen que están... No hay plata para la Nación. La Nación no tiene plata y tiene que hacer todos los ajustes. Y hasta ahí parece que los gobernadores están todos de acuerdo, ¿sí? Ahora, la Nación, que no tiene plata y tiene que hacer todos los ajustes, parece que le tiene que mandar a las provincias plata para que ellas no hagan el ajuste. No, no, no. Parlen un poquitito acá. Los que se pasaron de rosca gastando lo que no tenían y más durante décadas son las provincias, la Nación y los municipios, ¿sí? Y mucho del mal gasto ha sido, por ejemplo, en empleados públicos, ha sido fundamentalmente en las provincias y en los municipios, no tanto en la Nación donde ahí se malgastó en otras cosas. Así que, claramente, si no hay plata, no hay plata para nadie. Todos tienen que hacer el ajuste acá, que nadie sea del oso, ¿sí? Porque todos son responsables del lugar a donde nos han llevado a los argentinos, los gobernadores, los presidentes y los intendentes que tuvimos, y los concejales y los legisladores que tuvimos, provinciales y nacionales. Ahora, el punto es cierto que hay intereses corporativos, muy fuertes, subsidios, privilegios, regulaciones que benefician a corporaciones gremiales, empresariales, profesionales, intelectuales también, que significan que los argentinos estamos poniendo plata, o sea, estamos teniendo un costo de bienestar económico por sostener esa plata que se va a estas corporaciones, y que tienen un gran poder, con lo cual van al Congreso y presionan para que los legisladores voten de acuerdo a lo que ellos dicen. Y como nosotros pagamos ese costo, estamos todos dispersos, pero estos están todos juntitos y defendiendo sus intereses, con poder económico encima, porque juntan plata, claramente tienen mayor capacidad de presión que nosotros, y vemos estos resultados que estamos viendo, que ese es el verdadero costo político, enfrentar a esas corporaciones, y ellos no lo quieren hacer, y ahí tenemos el escenario de la política dividido en dos partes, en los que no quieren pagar costos políticos, y defender los intereses del conjunto de los argentinos, y ahí el punto es que no te queda otra que negociar, ¿viste? Aldo, coincido contigo, esta pregunta es amplia, pero yo la vas a resumir. Tienes que, después de décadas, viene un secretario americano antes del único que de la Argentina, la semana que viene. Superávit, en 40 días superávit, casi 7.500 millones de compras del Banco Central, y se conoció inflación de enero. ¿Cómo? Hacé una derivada de esto, a ver qué resulta. ¿Cómo le explicás a la gente cuándo pegamos la vuelta? ¿Hacia dónde estamos yendo ahora? Mirá, estamos yendo bien, porque esto lo que te está marcando es que, por ejemplo, el Banco Central ya no está financiando más con emisión al gobierno. No es raro que hayas visto desacelerarse la inflación cuando antes la veías en una escalada hasta diciembre, y eso, verla como una escalada hasta diciembre, justamente porque el anterior gobierno se dedicó a emitir, a más no poder para financiar su gasto electoral, ¿no es cierto? Entonces, claro, la inflación se fue al diablo. También es cierto que los argentinos empezamos a defendernos de esa quita permanente de poder adquisitivo con el impuesto inflacionario para financiar al gobierno, dejando de mandar peso, lo cual también hace que se vaya a su valor, y también espiralizó este tema de la caída del poder adquisitivo de nuestras monedas, y por lo tanto también de la inflación. Y eso, por un lado, ya tuvo una solución, hay que sostenerla ahora, pero tuvo una solución que es dejar de emitir hoy la base monetaria, o sea, la cantidad de pesos que tenemos los argentinos es más o menos la misma que tenía este gobierno cuando asumió, que tenemos cuando asumió este gobierno. Y por el otro lado, la verdad es que la expectativa positiva que abre este gobierno en términos de cambio de rumbo, también lo que hizo es moderar muchísimo nuestro deseo de deshacernos de los precios. Y esto es lo que estamos observando como una mayor tranquilidad, tanto cambiaria como en términos de inflación, que por supuesto no podemos pretender milagros cuando vos destruís el valor de una moneda, como lo hicimos nosotros, lleva por lo menos cuatro meses en que esa destrucción de la moneda se observe en el total de los precios de los bienes y servicios. Lo hace, sí, mucho en el primer mes, pero después en forma de decreciente va alcanzando cada vez más servicios y bienes, y es lo que estamos viendo como desaceleración. Ahora, acá una clave, sin lugar a dudas, es que la economía se tienda a recuperar pronto, porque en una economía que viene destruyéndose también, así la dejó el anterior gobierno, hay que ser claro, venía cayéndose y en noviembre y diciembre ya se hizo pedazos la economía argentina, y probablemente en enero quizás le haya ido un poquito mejor, pero todavía para abajo. Para eso se necesita que los argentinos si los extranjeros confiemos en que este país tiene un futuro de normalidad y dejemos de hacer lo que gestó la recesión en la que estamos metidos, que como no confiamos en el rumbo del anterior gobierno, todos actuamos precautoriamente, previendo una crisis fenomenal, dejando de consumir y de invertir. Bueno, ahora lo que necesitamos es que los argentinos que pueden, porque hay lamentablemente argentinos que en este empobrecimiento, que gestos del anterior gobierno no pueden directamente, pero aquellos que podemos, como vemos un país que tiene un futuro de tranquilidad y de normalidad, pues gastemos un poquito más, invertamos un poquito más, lo mismo hagan las empresas, y cuando vos tenés esa reacción de la gente, pues eso es lo que te genera una reactivación de la economía, que es fundamental, yo creo, para empezar a sacar la gente de la pobreza, ¿no? Porque es cierto que ayuda a lo de no tener una inflación rampante, porque una inflación rampante, no hay forma con una inflación rampante de sacar gente de la pobreza, pero necesitamos la otra punta, la de que todos produzcamos más bienes y servicios y generemos más empleo como para que la gente pueda tener empleo y ganar más también, ¿no? Y vivir mejor. Y bueno, y ahí es donde está esto, ¿no? ¿Qué va a hacer nuestra dirigencia política? ¿Van a seguir defendiendo intereses de sectores o propios, o van a empezar a pensar en el conjunto de los argentinos? Pero, ¿viste que no le encuentran la vuelta? Están como taúres, ¿viste? En una mesa están orejeando las cartas y miran al otro, a ver, están, no entienden bien, no le encuentran la vuelta a la mano de la mesa, ¿viste? Entonces, por ejemplo, ahora vienen los decretos de los fondos fiduciarios, de la regulación de salud, el tema del ordenamiento tarifario, de servicios, ¿viste? Entonces, todos saben que hay que hacer eso y están como taúres, a ver cómo juego, si pido una carta o no, si me quedo con el juego que tengo, porque hay alguien en la mesa que está haciendo un juego muy particular y no sé si va a terminar ganándome la partida. Sí, igual yo creo que acá, yo por ejemplo, jamás hubiera mandado una ley Omnius, yo hubiera mandado esto, por lo menos en dos o tres proyectos, incluir uno aparte del fiscal que se está sacando, para facilitar toda la negociación del resto de la ley Omnius, porque hay una parte importante de la ley Omnius que complementa lo que salió por DNU y que apunta a la desregulación de la economía. Hay otra parte que habla de la reforma del Estado y otra parte por hacer estos tres conjuntos grandes, ¿no es cierto? en sus conjuntos grandes y hay otra parte que hace la reforma fiscal. La verdad es que hubiera sido muy importante que gran parte de lo que es la ley Omnius que habla de desregulación también saliera y por ahí hubiera sido más fácil sacarla si se hubiera discutido fuera de los intereses de la política por ponerlo finamente, ¿no? Y eso por ahí hubiera sido más fácil sacarlo. Y eso, lo primero que se genera es esto que comentaba hace un rato. Todos esos sectores, esas corporaciones sindicales, intelectuales, también profesionales y empresariales empiezan, dejan de vivir a costa nuestra y nos hacen la vida más fácil a los que estamos apretando los dientes para ver cómo resolvemos este problema, cómo aportamos para resolver este problema y por el otro lado libera las fuerzas, la creatividad, el trabajo, el emprendedurismo de los argentinos como para que la economía empieza a arrancar, porque hoy nuestro sector privado productivo, sobre todo lo que son las pymes y los emprendedores, los trabajadores independientes, están absolutamente agobiados por, no solamente por los impuestos, sino también por la cantidad de regulaciones absurdas que tiene este país, ¿no? Así que, bueno, ahora parece que van a ir por ese camino, esperemos que tener más éxito, porque además si vos vas mandando leyes, ¿no? Y vas teniendo éxitos, esos éxitos te suman credibilidad y esa credibilidad que suman sobre el futuro de los argentinos, ¿sí? También lo que hacen es que vos quieras consumir un poquito más, que de malgrado digas, bueno, no me voy a sacar tan rápido los pesos de encima y todo eso te pone, te empieza a poner en un círculo virtuoso sacándote del círculo vicioso en el que estamos metidos ahora, ¿no? Aldo, antes de despedirte, y por si o por lo, ¿por qué no dar un aumento a jubilados? La verdad es que lo ideal hubiera sido, porque no hay plata, lamentablemente parece que nadie lo entiende de los políticos, pero, ¿sabés? Que no hay plata y el punto acá es que lo que se debió haber hecho, y mirá que se lo dieron a Alberto Fernández sin ningún motivo, pero bueno, no se lo han dado a este presidente, es la posibilidad de suspender esta ley que la reforma de la licenciación me parece muy mala, yo hubiera dejado la que era por índice de precios de consumidor anterior y hoy estarían muchísimo mejor los jubilados, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que tiene esta ley? Es que ahora, cuando ellos, pues necesitarías darle un aumento mayor, ¿sí? podrías dárselo teniendo en cuenta que la fórmula en el segundo semestre, ¿sí? Le va a jugar a favor, entonces, te doy mucho más ahora, ¿sí? Pero después, te sigo lo que va a ser la inflación desde el semestre y ese semestre, ¿sí? Te doy por arriba, porque, si no hay plata, lo que hay que hacer es como hacer un promedio mejor que este, mejor todo el tiempo y no ahora, sumamente pobre, el jubilado y después de vuelta empiece a ver que le ha aumentado fuerte la jubilación, ¿entendés? Ahora hay que darle la plata, ¿no? Dentro de seis meses, porque tiene que llegar el señor, decía, seis meses, pero bueno, parece que no entienden mucho de esto en el Congreso, por lo visto, y por eso no quisieron asumir o aceptar hacer este cambio, ¿no? Pero, claramente, hoy deberíamos pagarle más de lo que dice la fórmula para conservar lo más que se pueda su poder adquisitivo y después, como la inflación que toma va a ser de contra alta por lo que sea de estos meses, ¿sí? Contra una inflación que va a ser muy baja en el segundo semestre, vamos a estar en un dígito, por ahí vamos a estar en el 6-7%, pues ahí no darle el 25%. Muy bien, Aldo, ahora entonces, con nosotros, esto es un lujo, como siempre, uno de los directores de la Fundación Libertad y Progreso, gracias, muchísimas gracias, Aldo. Gracias.